Ya tenemos confirmada la fecha de salida de la lancera o de la agujista, ¿vale? Sabemos que viene esta semana, o al menos esta semana, dentro de la semana que estoy grabando este vídeo y me ha dicho, bueno, como sé que es una clase muy esperada, como sé que es una clase que muchos queréis ver y que es una clase que muchos os vais a hacer, vamos a hacerle la guía de la agujista. Así que me he estado empollando para vosotros y os traigo aquí todo masticadito, todo digerido, toda la información sobre la agujista, los diferentes grabados, qué atributos necesitamos, cómo funciona, para contaros y enseñaros lo que hace la clase de la agujista para que sepáis si es una clase para vosotros o no, bien sea porque la estéis esperando para cambiar de main o bien sea porque os llama la atención y la queréis jugar como personaje alternativo. Hola, hola, junkies de los TARC, yo soy Senda y hoy venimos, como digo, a hablar de la agujista, vamos a hacerle la guía a la agujista y lo primero que vamos a responder es, ¿es para ti? O sea, ¿es una clase que te va a gustar jugar? Pues lo primero que tienes que saber es que es una clase muy rápida, es que es una clase muy dinámica. Si te gusta algo más tanque, si te gusta algo más defensivo, por ejemplo el artillero de lanza, la agujista no es para ti, o al menos no si tu estilo de juego predilecto es más lento, más seguro, golpes más fuertes, pero también mucha menos movilidad. La agujista en este caso es una clase muy rápida, muy versátil y pensar en ella o imaginaosla como si fuera una pistolera, pero a melee. La pistolera también tiene habilidades de corta, de media y de larga distancia, pero la agujista juega mucho más con la media y con la corta, aunque también tiene alguna habilidad de mucha movilidad, que se acerca mucho o que salta mucho para acercarse al enemigo, entonces no sé si considerarla como largo, pero vamos, para resumirlo vendría a ser eso, una clase muy móvil, a melee y principalmente corto y medio rango. El modo de juego de la agujista y por el motivo por el que la he comparado con la pistolera, es que son dos clases muy parecidas, con la pistolera tenemos tres armas, pistola, escopetas y rifle de francotirador, y vamos rotándolas en función a qué tipo de habilidades necesitemos. La agujista en ese sentido es más simple y tenemos únicamente dos, que vendrían a ser las habilidades rojas y las habilidades azules. Unas se conocen como las del sol, que vendrían a ser las rojas, y las azules vendrían a ser las de la luna, pero básicamente por todos lados las vais a conocer como las rojas y las azules. Las rojas vendrían a pegar con la punta de la lanza y tendría quizás algo más de rango por el hecho de que necesitamos clavar la punta de la lanza, y por el contrario tendríamos las azules, que tendrían los movimientos más circulares. La agujista tampoco tiene habilidad de identidad, sino que el modo en el que funciona o su modo de juego, básicamente vendríamos a iniciar con las habilidades azules, o vendríamos a tener pues, por ejemplo, las habilidades azules, y a medida que las vamos utilizando y vamos golpeando, nos cargamos esta barrita de en medio, o nos cargamos este semicírculo de abajo, que está dividido en tres secciones. A medida que llenemos estas tres secciones, cuando cambiemos de arma, o cuando cambiemos de posición, de las rojas a las azules, o viceversa, nos va a dar un bufo, y este bufo pues nos da velocidad, nos da velocidad de ataque, nos da porcentaje de crítico, nos da daño crítico, y nos da daño en general. O sea que para potenciar mucho nuestro daño, lo que vamos a tener que hacer es golpear con una serie de habilidades, y a medida que vayamos cargando esta barra de abajo, estos tres segmentos, una vez cambiemos a las habilidades del otro color, vamos a recibir un bufo. Además, como podéis ver aquí, tenemos justamente en la parte central, que podéis ver que estas habilidades van como cambiando, o van cambiando los diferentes colores, en función del cooldown de nuestras habilidades. Entonces, si tenemos puestas, por ejemplo, las habilidades azules, y tenemos algunas de las habilidades rojas en cooldown, aquí vamos a poder ir viendo para cambiar al otro color, recibir el bufo, y además tener todo el resto de habilidades disponibles mientras se nos recargan las anteriores. Por tanto, casi casi pensar en ella como una clase que tiene dos barras de habilidades, las azules y las rojas, y que va a ir cambiando entre ellas. Ahora bien, grabados, ¿cuál de los dos es mejor dentro de sus grabados de clase? ¿Cuál se utiliza más? Pues aquí no tengo los nombres oficiales, no sé exactamente cuál es el nombre, porque al momento de grabar este vídeo todavía la clase no ha salido, pero en base a los nombres que tenían en los servidores coreanos, en el servidor ruso, las traducciones que he visto por ahí en inglés, tendríamos la primera que vendría a ser Zenit o Climax o Pináculo, que vendría a ser el grabado más utilizado o el más bueno, os pondré por aquí una foto de cómo es para que veáis a cuál de ellos me refiero cuando sea que salga la versión en español, y el menos usado que vendría a llamarse el de la luna llena o el de control o autocontrol, pero ya os digo que exactamente igual que el anterior no sé qué nombre finalmente le van a poner, ya que del nombre era Lands Master y al final pues le han sacado gujista que no tiene nada que ver, pues a lo mejor también les da por cambiar completamente estos nombres, pero vamos, voy a quiso haber puesto las imágenes para que sepáis cuál de los dos estoy hablando. Analizando el primero, analizándolo el más usado y el que yo en este caso voy a usar y en el que yo os recomiendo usar, es el primero, es el de Pináculo, el de Clímax, el de Zenit, este de aquí. ¿Qué nos hace este grabado de aquí? Pues básicamente nos bufa un poquito, nos da un poquito más de stats cuando hagamos pues el modo de juego normal de la gujista. Atacamos normalmente, cambiamos de habilidades rojas a azules o viceversa y nos va a dar un buffo respectivo, entonces básicamente este grabado nos va a dejar utilizar las dos. Por otro lado, el otro grabado, el de autocontrol o el de control o el que sea el otro grabado, nos va a escapar o nos va a dejar únicamente utilizar las habilidades azules, no nos va a dejar hacer este cambio y por tanto no nos va a dejar obtener este buffo. ¿Qué es lo que recibimos a cambio, a costa de perder eso? Pues que todas nuestras habilidades azules hagan un poquito más de daño, así como tenerlas en menos cooldown. Algo bastante parecido a lo que pasa con la hechicera, que tendríamos la mecha que nos deja utilizar la habilidad definitiva y la reflujo que perdemos eso a costa de que las habilidades hagan un poquito más de daño y tengamos los cooldowns de las mismas un poquito antes. Dicho esto, las dos cosas finales que necesitamos en nuestra gujista, pues a nivel de atributos lo que le vamos a buscar principalmente es especialización, cualquiera de los dos grabados, cualquier forma de juego se va a beneficiar muchísimo de la especialización, así como de la velocidad, pero básicamente el 75% de nuestros puntos tenemos que buscarlos en especialización y luego el resto en velocidad. Crítico no hace falta porque muchas de sus habilidades dentro de sus propios trípodes ya tienen más crítico, de hecho tienen habilidades que garantizan el 100% de crítico siempre y cuando les pongamos los trípodes correctos. Eso sumado a su buffo que le da el cambiar de habilidades de rojas a azules va a hacer que tengamos mucho crítico. Entonces es un stat que no necesitamos potenciar más porque su propio modo de juego ya nos va a dar mucho crítico. Y finalmente también algo que me habéis preguntado bastante a nivel de qué cartas utilizamos con la gujista, pues la gujista siendo una clase de EPS, siendo una clase enfocada al daño, le vamos a buscar prácticamente el mismo que en el resto de sets. Tendríamos a Cantilado Aullante, luego tendríamos ese que es el de todas las legendarias, que no recuerdo ahora mismo el nombre pero estaré por aquí volviendo una imagen, al menos de cara a late game, ya que son los que nos van a potenciar más el daño contra los bosses de las Legion Rides, haciendo que recibamos menos daño de oscuridad y hagamos más daño de luz. Y luego en early game pues podemos buscarle el típico de Bosque de los Gigantes, el Volveremos a Vernos, las que nos dan más PS para hacer que aguantemos un poquillo más, pero básicamente pues vendría a ser igual que cualquier otra clase de PS. A nivel de habilidades os las voy a poner también por aquí, son las que he visto que se utilizan más en todos sitios con los respectivos grabados, son las que veo más completas y al menos van a seguir las que voy a seguir yo cuando cuando monte mi gujista porque es que prácticamente todo el mundo usa las mismas y por algo será. Entonces yo voy a continuar con las mismas, son las que os voy a recomendar para vosotros. En PvP quizás cambien un poquito más, pero el PvP pues es un poquito menos importante dentro de los TARC. Estas habilidades están presentadas principalmente en el PvE y bueno, yo os las dejo por aquí para que os sirvan de referencia. A nivel de grabados, además de los suyos específicos de clase, vais a encontrar en varias guías y en varios sitios varias combinaciones diferentes. Yo esta que os traigo aquí, por ejemplo, esta que estáis viendo, además del suyo específico de clase, el resto de grabados complementan mucho toda esta movilidad. Por ejemplo tendríamos maestro de la emboscada que aumentamos nuestro baño siempre que peguemos por la espalda, capital de la incursión nos vamos a aumentar todavía más nuestra velocidad, por tanto imaginaos con todos los dashes y saltos que tiene esta clase aún más rápida y aún más velocidad. Arma contundente aguda o arma contundente cortante, en este caso como tenemos mucha probabilidad de crítico gracias a simplemente los trípodes de las habilidades, pues rascamos aún más daño crítico, lo cual se traduce en más daño, pero es importante tenerlo y equipado únicamente si lo vamos a poner a nivel 3 y luego ya más avanzado o más en el late game, pues resentimiento, en este caso rencor o muñeca maldita son los dos mejores o los dos grabados más de late game para cualquier clase de DPS y esta en este caso no es ninguna excepción, pero también si lo vais a poner tanto rencor como muñeca maldita, poneroslo únicamente si vais a llegar al nivel 3 para no sufrir demasiada penalización. De hecho esto espero que esta guía del agujista os sirva para equiparla o para conocerla un poquito mejor, bien sea porque ya la tenéis y ya la estáis jugando o bien sea porque estáis esperando a que salga dentro de un par de días de momento de grabar este vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos abajo en Twitch, recordad que estamos streamando todos los días, también tenéis abajo un link en la descripción de mi comunidad de Discord, allí vais a poder charlar sobre los TARC, encontrar clanes, buscar equipo y buscar parties con gente para hacer contenido que necesitéis de hacerlo con gente y no estéis por ahí solos y lo he dicho, muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme abajo un comentario con lo que os ha parecido y nos vemos en el próximo, hasta luego.